8.44 minutos, hoy la convocatoria básicamente es para hablar sobre tema de seguridad nacional, sobre propuestas que tienen que ver con, ya no la sensación, sino la situación de inseguridad que vivimos en nuestro país. Para ello hemos convocado al senador Pedro Bordaberri, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a Río Agente. Buen día, gracias por la invitación. Por favor, obviamente el tema central va a ser, senador, sin duda, el tema de seguridad, pero no solamente esta publicación de hoy, de búsqueda, sino el desmentido que usted realizó, hace que la primera pregunta tenga que ver con el tema de Panama Papers, fundamentalmente por esta situación que se ha creado, y lo hablábamos hace una o dos jornadas atrás con el doctor Leonardo Costa, de que bueno, parecería ser que la sola mención, aunque sea transversal, oblicua, bueno, genera en la opinión pública la sensación de ilícitos por todos lados. El doctor Costa justamente nos hablaba de que en 40 años de investigación, de información, hay muchas situaciones que no tienen nada que ver con ilícitos, pero de todas maneras, aquí hay una profusa investigación que da hoy a conocer búsqueda con un listado de nombres, como una suerte de lista negra, ¿no? Sí, en mi caso yo quiero aclararlo, nunca tuve una sociedad anónima panameña, sí tengo una sociedad anónima uruguaya con mis hermanos, una inversión en Durazno, pero desde hace muchísimos años, es decir, todo mi capital está en Durazno, esa es la realidad. Pero, ¿qué es lo que sucede? Este, no solamente alcanza con que se lo diga. Entonces, cuando salió esto, hace dos días yo lo que hice fui a ver a quienes son dueños de esa sociedad anónima con la que me vinculan, al estudio de abogados donde yo trabajaba, y les dije, denme toda la documentación sobre quiénes son los accionistas, quiénes son los directores, vamos a llevárselos a un especialista independiente que emita un documento, revise la documentación, pida lo que quiera, y saquemos la duda, porque yo creo que quienes estamos en posiciones públicas tenemos el deber de ser muy claros con esto. O sea que lo reitero, yo no soy dueño de esa sociedad, nunca fui accionista de esa sociedad, esa sociedad era cliente del estudio jurídico donde yo trabajaba, y esa sociedad, como tuvo un juicio acá en su momento contra el Estado, lo que hizo fue dar un poder, y como es habitual, le da poder a muchos abogados de un estudio, y yo estaba en el listado, pero además ni siquiera usé ese poder en mi vida, o sea que nunca comparecí en un juicio, hasta yo pedí el falso expediente de ese juicio porque dije, pa, de repente uno cuando era abogado te piden que un abogado se fue de viaje, o firmame este escrito, el plazo, no, nunca firmé, nunca hice nada, nunca fui demandado, y lo bueno que en ese juicio, yo no lo sabía, ayer me enteré, citaron a los accionistas de la sociedad. Entonces, está hasta aprobado quienes son los accionistas porque lo citaron en el juicio, y no es ilegal, porque la sociedad de ese juicio se terminó en una transacción con el Estado, y el Estado terminó acordando que esa sociedad cobre muchísimo dinero, así que está todo claro, pero no alcanza con mi palabra, yo creo que lo que hay que hacer es, yo tengo ya todos los biblioratos, ya arreglé con un especialista en el tema de transparencia, para que lo vea, pida la información, hasta les pregunté si estaban inscriptos en la DGI, están inscriptos en la DGI, pagaron los impuestos, o sea que no alcanza con serlo, hay que parecerlo y hay que poner toda la información arriba de la mesa. Esto salió hace dos días, recién me hice, ayer me hice la documentación y se la llevo al especialista, y espero que lo antes que sea posible se haga público. Ahora, estoy con usted, esa sociedad no hizo nada ilegal, era una sociedad integrada por un español, un argentino, unos uruguayos, que hicieron una inversión legalmente. A ver, yo vi la lista hoy de búsqueda, como usted lo leyó, hay gente que, uruguayos, que iban a hacer negocios o inversiones en el exterior, usted lo leyó, y esos uruguayos para eso adquirieron una sociedad anónima para canalizar esa inversión, y en eso no hay nada malo. Lo que está mal es usarla para evadir impuestos y no declararlas. Entonces, en la medida que están declaradas, no hay problema. Pero yo, pese a que creo que si hubiera intervenido, no hubieran tenido problemas, no lo hice, así que voy a dejarlo claro. Humberto y Pedro también, me parece justo, porque venimos hablando mucho de la nota de búsqueda, leer, compartir con la gente rápidamente el párrafo que búsqueda le dedica a su vínculo con esa sociedad para saber si hay algo más que agregar, y en todo caso, para añadir una pregunta al final. Dice textualmente, búsqueda, en su página 42 de hoy, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberri, aparece vinculado a la empresa Portmar Invest Group Sociedad Anónima, que años atrás fue centro de notas periodísticas que denunciaron irregularidades en la compra de un campo a través de esa sociedad. Los documentos de MF dicen que Bordaberri y su entonces socio, Diego Viana, tenían un poder general de la sociedad. Luego de que fuera mencionado el vínculo por las publicaciones sobre los Panama Papers, Pedro Bordaberri emitió un comunicado el martes 5, lo que mencionábamos recién, afirmando que nunca fue propietario de sociedad de alguna constituida en Panamá, ni utilizó una sociedad de ese tipo. Después sigue el párrafo ya cerca del final, diciendo, aclaró que antes de candidatearse a cargos selectivos, trabajó como abogado en un estudio que tuvo como cliente a una sociedad panameña que había otorgado, como es de estilo, un poder de representación a nombre de varios abogados del estudio. Añadió que solicitó a un especialista un informe independiente de auditoría sobre el tema y que una vez finalizado lo dará a conocer. Se me ocurren dos comentarios al final. Si hay algo más que agregar a lo que ya dijo después de esta lectura y cuándo se va a conocer ese informe. Y bueno, hoy le voy a llevar todos los documentos y depende del tiempo que le lleve ese especialista. Pero espero que lo sea mucho, yo espero lo antes posible y voy a estar arriba de él. Tengo la tranquilidad de que acá, nunca fui socio de una sociedad de ese tipo, nunca fui propietario. Si lo hubiera sido no hay problema, pero nunca lo fui. Así que es mucho más fácil en mi caso. Yo leí el artículo de búsqueda, además, ahí, y veo que hay muchísima gente, incluso lo que he visto, sociedades que han hecho contratos con el Estado de este tipo. Entonces, el Estado en los últimos años no va a contratar con una sociedad si no controla. Me parece que es, a mi juicio, muy claro el tema, en el caso mío y en el otro también. Ahora, distinto es cuando se usa una sociedad de este tipo o cualquier otra sociedad con un fin que no es el correcto. Y ahí sí está mal. Deduzco, senador, que de alguna manera, por la actitud que usted ha tomado, no solamente la del comunicado, sino la de, a la brevedad, tener todo, es lo que sugiere o recomienda a todas aquellas personas con actividad pública que puedan verse involucrados en esto. Es decir, la mejor forma es que de alguna manera todos aquellos que pueden hacerlo salgan a decir y a aclarar su situación. Yo no le fijo normas de actuación a otros. Yo actúo como me parece tengo que actuar. Y en este caso, cuando a mí alguien pone en sospecha alguna forma en que yo actúe o mi honra, procedo de esta forma. Digo, el que quiera revisar, que revise. Tenía el problema de no sabía si iba a poder acceder a la documentación porque no era mía. Era difícil la prueba. Pero por suerte ayer me moví, la conseguí y me dijeron, sí, sí, te damos todo. Y le dije, te voy a poner un especialista, no a mí. Y entonces me dieron fotocopias y le dijeron que el especialista nos llame, llame al contador nuestro y acceda a toda la documentación. Y entonces, es decir, si quieren les muestro a todas las documentaciones, no tengo problema. Pero trayendo a un especialista tercero, reconocido y prestigioso sobre este tema, que lo revise y emite su dictamen, yo me voy a dormir tranquilo. Ahora, cualquier otro que esté en este problema es un problema de él, no mío, y lo juzga la opinión pública en el proceder de cada uno. ¿Comparte las declaraciones del canciller de la República que veíamos hace algunos momentos con respecto al tema de transparencia en nuestro país? Yo creo que acá estuvo el doctor Costa hace unos días, y yo creo que el doctor Costa es el que está dando en el clavo. Es decir, el Uruguay tuvo durante mucho tiempo una legislación, que era la de ese tiempo, es muy difícil jugarla con la hoja de hoy, con los ojos de hoy, pero las sociedades anónimas financieras de inversión, las AFIS, etcétera, que eran legales, había una ley que las permitía, que obviamente que es una especie de herencia que se tiene. El doctor Costa cuando estuvo en la Pro Secretaría de la Presidencia en su momento, hace muchos años, luchó contra eso, se metió, avanzó, es uno de los precursores de la transparencia, la información, la lucha contra el lavado, y el mundo va hacia ahí, y me parece que está bien. Yo creo que hoy el Uruguay ha tomado, creo que en especial en lo que hace al lavado de activos, están muy buenas nuestras normas, creo que son muy buenas y creo que estamos en primer nivel. Creo que nos falta la lucha contra la corrupción, y ahí hay mucho para hacer todavía. ¿Por qué? Porque el Uruguay está metido entre dos países complicados, ¿no? Si no, miremos lo que está pasando en el Brasil y lo que está pasando en la Argentina. Y obviamente que, naturalmente, que si los dos vecinos están complicados, tanto en temas de corrupción, y bueno, en algún momento vienen los vecinos al Uruguay y alguno se puede contagiar. Entonces, hay normas que tenemos que aprobar rápidamente para combatir la corrupción. Y además, ese tema es que seamos tránsito de mucha cosa. Claro. El Uruguay aprobó la Convención contra la Corrupción. Y por ejemplo, la Convención contra la Corrupción establece que hay que crear el delito de enriquecimiento ilícito. Yo presenté hace un año un proyecto de ley creando el delito de enriquecimiento ilícito. ¿Qué es el delito de enriquecimiento ilícito? Es que, mire, usted accede a un cargo. Y cuando accedió a un cargo, era de una casa y un auto. Cinco años después se baja del cargo y tiene tres casas, un apartamento en el este, un campo y cinco autos. Y no dan los números por el sueldo que tenía. Y a usted no le da para comprarlo. Entonces, el juez lo llama y le dice, mire, ¿de dónde la sacó? Bueno, mire, me saqué la grande. Acá está el boleto y acá lo cobré. Bueno, está. Mire, lo heredé. Mire, está muy bien. Ahora, si no tiene cómo justificarlo, es el delito de enriquecimiento ilícito. Que va contra determinados principios de derecho penal, porque establece la prueba diabólica, le invierte la carga de la prueba. Pero es hacia dónde se va. Y usted sabe que si está en un cargo y va a comprar algo, tiene que saber de dónde sacó el dinero y dejar la constancia de dónde la sacó. Eso es, yo creo que está hace un año y pico en el Parlamento y no logro que lo traten en la comisión. Después hay otro proyecto de ley contra la corrupción, que es que los delitos de corrupción no prescriban. ¿Usted es corrupto? No, no pasan 10 años y ya pasó todo. No, usted es corrupto, sépalo si va a ser corrupto, que lo va a perseguir hasta el último día de su vida. Entonces, vamos a ponerle un poco de freno también para que el que esté tentado que sepa que... Me parece que tenemos que avanzar en ese camino para no caer en las situaciones que estamos viendo. En Argentina, la filmación mientras contaban la plata. Uno diciendo que la plata ya no la contaban, sino que la pesaban. En Brasil, el lavallato, todas las cosas que están ahora, que Lula, que Dilma... No, a ver, creo que Uruguay debiera avanzar también, no solamente en la transparencia y en la información, sino también en la lucha contra la corrupción. Hay una palabrita que cuesta mucho pronunciar. Imprescriptibilidad. ¿Lo dije bien? Sí, imprescriptibilidad. Usted la mencionó para los delitos vinculados con corrupción. Yo le digo que no prescriban. Que no prescriban. Para no decir esa palabra complicada, es lo mismo. Solo para eso pienso, por ejemplo, en los de lesa humanidad o el terrorismo de Estado. Esos ya son imprescriptibles. Esos, está bien que los sean también. Pero Uruguay es parte del Acuerdo de Roma. Es hace mucho tiempo que no son prescriptibles en Uruguay. ¿Y en alguna otra área? Bueno, habría que analizarlo. El Instituto de la Prescripción, en realidad, si usted lo analiza jurídicamente, es que el derecho tiene que dar cierta certeza. Entonces, pasado un determinado lapso de tiempo y una situación que se dio, el derecho dice, bueno, como pasó tanto tiempo, le reconozco. Es clásico la prescripción adquisitiva. Usted está viviendo en la misma casa durante 30 años, pacíficamente, y resulta que no tiene los papeles. Bueno, pero usted vivió 30 años. ¿Qué dice el Código Civil? Desde la época Tristán Narvaja y Vélez Arfil, Eduardo Acevedo, 1870 y algo. Este dice, usted pasa a ser dueño. Usted agarra, paga hoy una cuenta, ¿no? Y resulta que pasan 20 años y se la viene a reclamar. ¿Usted tiene el recibo? No, por el paso del tiempo no le pueden reclamar la cuenta. Esa es la prescripción. Ese es el uso lógico de la prescripción. Ahora, aplicar los delitos de corrupción creo que no. Aplicar los delitos de lesa humanidad creo que no. Porque hay un bien tutelado muy superior a esa seguridad. Que es que no haya terrorismo de Estado, la democracia, o que no haya corrupción. Y por eso es que estamos planteando que no vaya por ahí. Por eso Uruguay es parte del Acuerdo de Roma, que se aprobó el Acuerdo de Roma durante el gobierno del doctor Jorge Valle. Algo así como establecer o consensuar que hay áreas que merecen una mirada especial, digamos, una tutela especial. Sí, claro que sí, claro que sí. Yo creo que es así. Y entramos netamente en un tema que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con quienes impulsan de alguna manera un nuevo código, una nueva marca de penas, un endurecimiento de las penas, con toda la polémica y el debate que ya ha generado la sola mención de esa situación. Usted tiene en su haber varios proyectos que apuntan directamente a tratar de mejorar el tema de seguridad en nuestro país. 18 proyectos. 18 proyectos. ¿Y qué ha pasado? Y bueno, no han sido tratados. Yo creo que es una urgencia que tenemos en él. Mire, cuando yo miro el Parlamento Nacional, la verdad que hay veces que, no digo que me deprimo, pero más o menos, ¿no? Uno entra ahí, en ese edificio formidable, está rodeado de mármoles, de vitró, de lambrices, ujieres, va caminando por los corredores y le dicen, buen día, senador, buenas tardes, senador, cómo le va, senador, ¿no? Pero se siente que está como los reyes en Versalles, ¿no? Viviendo todo eso. Y afuera, ¿cuál es la realidad? Afuera de ese palacio. Hay un problema de inseguridad enorme, pero enorme. Estamos teniendo un problema con la economía. Hay horas docentes sin asignar en la educación. No aprobamos las normas de inseguridad y no las tratamos. Me parece que es como cuando le dijeron a María Antonieta, dicen, ¿no? El pueblo estaba reclamando por pan y preguntó ingenuamente por qué no le dan tortas, ¿no? Es un poco no darse cuenta de las urgencias que hoy tenemos. Y me parece que tenemos que encararlas, ¿no? De una vez por todas. Y el tema de la inseguridad es uno, pero no es el único. Porque pensar que la inseguridad se soluciona solamente con leyes aumentando penas, es simplificar el razonamiento. Y no solamente hay un proyecto de ley sobre inseguridad o sobre las penas, sino sobre otras áreas sobre las que hay que trabajar también. Es decir, el problema de la seguridad es multicausal. No puede decir únicamente que es exclusiva causa de la ley penal y las penas. Esa es una. En especial la parte de la reincidencia, pero hay muchas más. El sistema carcelario, las cárceles en Uruguay son gran parte del problema. Son escuelas del delito. Sacar las cárceles de adentro del Ministerio del Interior, de la policía y dárselas a un instituto penitenciario, que es lo que han hecho los países a los que les va bien, parece ser la primera medida que tenemos que tomar. Pasa también, ahora veo que hay una discusión entre la policía, entre el Ministerio del Interior y... Bueno, la hay desde hace días. Creo que desde las declaraciones de Manrique de fábrica de delincuentes o industria para generar delincuentes. Es decir, uno nota un enfrentamiento entre lo que el Ministerio del Interior dice que realiza como trabajo, siempre con la opinión pública de por medio. Es decir, frente a la reacción de la gente hay una respuesta institucional, sea del Ministerio del Interior o en este caso de la justicia. No me parece tampoco que sea el camino. No, a mí me parece que los dos, ambos son hijos de una frustración legal y esa frustración legal es el proceso penal. Ni el juez ni la policía, el proceso penal. Nosotros tenemos un proceso penal que vulnera los derechos humanos, ya le digo, porque entre el 50 y el 70% de los que están hoy privados de libertad no tienen sentencia. Está aprobado hace rato el código del proceso penal, que es un código de avanzada, que es un código que va a cambiar la forma en que se va a trabajar, en el cual se hace oral, se hace más ágil, se dicta sentencia más rápido. Hay toda una cantidad de mejoras. Implementarlo cuesta entre 25 y 30 millones de dólares. Pero no es una urgencia hacer eso. Ahora, el Poder Judicial se le está diciendo vamos a implementarlo. Y dice, no, yo no puedo implementarlo si no me das el dinero. Porque entre otras cosas implica que el juez esté presente en la audiencia tomando las declaraciones y fallando. Y hoy todos sabemos cómo es, cómo es más escrito y, bueno, tiene que haber audiencias, tomar las audiencias, pero lo toma más que nada la declaración, la toma un funcionario que es receptor. Entonces hay que actualizar eso. Y eso es muy importante, ¿por qué? Porque ese recluso que hoy está preso y no sabe cuánto le van a dar en horas, en días, en semanas, en meses, en años, es muy difícil trabajar con él en su reeducación y su reinserción si no se sabe el día que va a salir. Si depende de que pida una libertad y el juez se la dé o no se la dé y que pase la cosa. Entonces hay que cambiar eso, hay que cambiar el proceso penal, hay que cambiar el sistema carcelario. Las normas sobre reincidencias, las penas, en especial para los reincidentes. Está bien, usted se equivoca una vez, el Estado lo ayuda, el Uruguay lo ayuda a que se rehabilita. Se equivoca otra vez, segunda vez, bueno, ya lo volvemos a ayudar, pero un poquito con más cuidado. Ahora, ya la tercera vez, mire, usted ya, tengo que cuidar al ciudadano que usted está robando, o usted está matando, o está rapineando. Entonces, hay que actualizar eso. Y por eso le digo, estamos ahí en Versalles, nosotros, entre los mármoles, y no terminamos de hacer nuestro trabajo. Y le damos la cuenta a la urgencia. Por más que alguna cosa ya dijo, pero para ser más específico, hace poco La Rañaga presentó una lista de medidas concretas con respecto a la cuestión de la seguridad. Me parece que en su respuesta, algunos de los planteos, de alguna manera, son mencionados, aunque lateralmente, pero hablando más concretamente de esa propuesta, ¿tiene coincidencias con algunas de las cuestiones expuestas? Sí, yo creo que si nos sentamos, vamos a encontrar todos, inclusive el gobierno. A ver, Bonomi está hablando ahora de los reincidentes. El proyecto de ley presentado. Si Bonomi está de acuerdo, el gobierno está de acuerdo. Y hay un proyecto de ley y la oposición está... ¿Qué estamos esperando? La Rañaga habla ahora de aumentar las penas a los menores y creo que hay otra más, y al narcotráfico. Yo junté firma para eso. A ver, ¿vamos a encararlo? ¿Vamos a discutirlo? Pero no alcanza solo con eso. El INISA, que es el actual CIRPA, el ex CIRPA, el INISA, está desintegrado. Es decir, están las venias de dos directores para nombrar el INISA en el Parlamento y no se votan. Desde hace dos meses. Es decir, no tomamos realidad en el sistema político de la urgencia que tiene la gente, que algunos los mataron en la calle o los robaron o los rapiñaron. ¿Y qué determina que se ponga, para conocer hasta la lógica parlamentaria, a consideración y se vote? Es una cuestión de la mayoría del manejo que hace de los temas por dónde pasa. Pasa por eso. Pasa por eso. Y los tiempos, miren, yo no quiero cargar contra el oficialismo porque quiero buscar acuerdos. Pero ahora le dedicamos más tiempo a ver si va Bayardi, Miranda, este... Conde y Sánchez. Conde y Sánchez, para no dejar a nadie afuera que no se enoje. Que a estos temas, digo, esto es prioridad, me parece a mí. Y entonces escriben ríos de tintas, hacer que el partido se alejó del gobierno y el gobierno se... No, muchachos, no nos olvidemos todos. Yo también. No nos olvidemos que lo importante es la gente. Nos votaron para gobernar. Va a ser un daño de gobierno. ¿Cómo no nos damos cuenta que tenemos que estar haciendo cosas para eso? Ya, ya. A mí me votaron por cinco años de senador. Quiero devolverle al que me votó el orgullo de haberme votado. Que el que me votó me diga, yo voté a este y este laburó. Este trabajó para mí. Este me respondió en la confianza que le di. Es decir, me cumplió. Y me parece que... Si no... ¿Sabes cuántos proyectos de ley me aprobaron en el periodo pasado? ¿Cuántos? Dos. Uno, le puse el nombre a un puente. ¿Qué le parece? El otro cree el Observatorio Ambiental Nacional. Cinco años. Ganando más de 100 mil pesos por mes. Somos 130. ¿Qué le parece? ¿No le parece que estamos enfocando mal las cosas? Que tenemos que de una vez por todas encarar los temas que nos influyen como uruguayo. Y digo la seguridad y digo la economía y digo la educación. Ya. A alguien le puede decir yo trabajo mucho como parlamentario pero tengo diferencias con Bordaberri y por eso no le doy el voto. Estamos de acuerdo estamos de acuerdo y ojo y se lo de a otro de eso se trata la democracia lo que sí entiendo que tenemos que tratar los temas. Si Bonomi dice que está de acuerdo con la ley de reincidencia y nosotros decimos que está de acuerdo con la ley de reincidencia ¿qué estamos esperando? Si están las dos venias una propuesta por el Frente Amplio y otra por el Partido Nacional y estamos todos de acuerdo para nombrar a los que faltan el exirpa ¿qué estamos esperando? Por favor hay que ponerse a trabajar disculpe que lo diga casi que apasionado pero es desesperante yo soy ansioso pero la verdad que me cuesta y hay que ser concreto en que las urgencias de la gente son eso son urgencias no ve uno que sean tratadas como tales Senador se nos ha terminado el tiempo teníamos temas como el de ANCAP que le pido mil disculpas pero creo que tiene que tiene mucho todavía para ofrecernos muchísimas gracias vamos cerrando por aquí este encuentro con el Senador Pedro Bordaberri